¿Cuál es el mensaje que se le da a los estudiantes? En otros temas, presidente, vicepresidente, ¿qué siente al regresar acá a esta Casa de Estudios? Y sobre todo porque existe un proceso judicial en donde está implicada, aquí se ha pedido el retiro de antecultos. Bien, yo me siento muy emocionada porque he elaborado más de 30 años en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo sé que toda la historia en relación a ese caso es de carácter político y entonces yo me siento tranquila, feliz de estar acá compartiendo con estudiantes, docentes y administrativos. ¿Has tenido información de cómo va el proceso? No, no he tenido información. Vicepresidente, ¿cuál es la expectativa? ¿Por qué ha nacido a usted? ¿Y por qué se puede esperar de la Casa de Estudios? ¿Teniendo a usted señalado, sancionado por Estados Unidos? ¿Y en los cuales están señalados de haber sido electo de manera popular? Bien, yo creo que la comunidad sancarlista está integrada por estudiantes, está integrada por docentes, por administrativos, también los profesionales egresados de la USAC. Hay muchas cosas lindas que esta Casa de Estudios ha dado al mundo, a la población y corresponde a los sancarlistas, trabajar arduamente, esforzadamente, porque brille, por la excelencia, porque la excelencia esté presente en cada aula, que el rigor científico esté presente en cada investigación y que se resuelvan los problemas nacionales a través de esa investigación y que siempre esté en el ADN, como lo dije en mi discurso, de todo sancarlista, el IDI enseñada a todos, sobre todo con aquellos que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros, y el servicio, ese servicio honrado, transparente, comprometido, responsable, dirigido al pueblo. ¿A buscado algún acercamiento con el rector? ¿Señora vicepresidenta, usted ha solicitado algo placerado, digamos, por judías, o religiosos en cuanto más? Nosotros, desde el Ejecutivo, no hemos solicitado nada de eso. ¿Y señora vicepresidenta? ¿Ya ha tenido algún acercamiento con el rector o solicitar alguna reunión con él? No hemos solicitado ninguna reunión. Señora vicepresidenta, ¿se retomarán los gabinetes económicos con acceso a la prensa? Vamos a retomar, ya fueron aprobados los acuerdos, ¿verdad?, que prorrogan el Gabinete Específico de Desarrollo Social y Gabinete Específico de Desarrollo Económico y, por supuesto, se tendrá acceso, la prensa tendrá acceso a los mismos. Presidenta, una pregunta, así como en el Ministerio, ¿se están dando auditorías, en las secretarías, ¿cómo ya se ha dado un saludo? Las secretarías están en este proceso de los encargados, de conocer el estado de las cosas, qué procesos se puede continuar, qué procesos hay que revisar, dependen los presupuestos, se estarán llevando o no a cabo estas auditorías, pero cada encargado, cada una de ellas, tomará la decisión. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Estas han sido las declaraciones de la vicepresidenta Karin Herrera desde el Centro Universitario Metropolitano CUM, en la zona 11 capitalina. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.